Música Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lado Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, yeah Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes según quién Con ese jincito como te ves de culona Qué guapotas ganas tengo de besarte En una foto y te imaginas sin ropa No te irías y no te... Agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Música Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Música Pero llego, ve esta pendepe, llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Usted hablando mierdillo, lo mío por monaco La princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Música Música